LA PROFESIÓN MALGASTADA Charles Bukowski Todas las palabras. Resulta difícil saber si vas realmente bien encaminado con respecto a ellas, o si has emprendido un viaje hacia la vanidad. ¿Cuánto puede decirse? ¿Cuánto se ha dicho ya, y por qué? Las palabras de los demás escritores me sirven de poco, de modo que, ¿por qué habrían de ser las mías especiales? Todas mis palabras provocan risas a través de las llamas. Los mismos poetas leyendo una y otra vez en los mismos locales, siento vergüenza por ellos y por mí mismo. ¿Pensamos de verdad que estamos creando un lenguaje más inusual que el de la bolsa o el del parte meteorológico? Todas las palabras. Escribimos a máquina sin parar, dale que dale. La mayoría de nosotros viviendo unas vidas normales y cobardes. ¿Estamos hartos de pensar que nuestro lenguaje es excepcional? No me gusta lo que somos y nunca me gustó. Hay algo peor que una criatura que solo vive para escribir poesía.